Bueno, y ahora vamos a temas ambientales, pero también vinculados con cuestiones electorales. Es la temporada. Están con nosotros nuestros amigos de la Fundación Rescate Arborio de León, Paulina Villalobos, qué gusto tenerte aquí, y el arquitecto Ricardo Ibellez. Hola, buenas tardes. Que iniciaron una campaña en esta semana justamente para llamar a la conciencia de quienes andan en estos días haciendo campaña y muchas promesas de que no nos vuelva a pasar. Claro. Precisamente, bueno, la fundación, entre uno de sus objetivos está crear conciencia sobre la importancia del arbolado urbano. Ahorita estamos lanzando la campaña No Queremos Que Vuelva a Pasar, en donde estamos haciendo un recuento de todas esas situaciones que hemos vivido con nuestros árboles en diferentes tiempos de la vida de nuestra ciudad. Y qué bueno, nosotros como ciudadanos... No solo el trienio que está actualmente corriendo y por terminar, sino antes también. Exacto, desde antes. Hacer un partiaguas en esta elección. Claro. Compromisos claros de los candidatos con el tema ambiental. Así es, definitivamente. Creo que ahorita es la oportunidad de empezar a cambiar esquemas. Son servidores públicos que se están acercando a nosotros solicitando su voto. Bueno, no queremos escuchar sus propuestas, queremos que nos escuchen nuestras necesidades. Y una de las más apremiantes... Y todos dicen eso, que tienen una página web, que les hagan las propuestas, que están dispuestos a escuchar. ¿Qué lo están haciendo? Exacto. Pues mira, yo no sé. Ellos imponen las reglas. Es momento de que cambiemos esos esquemas. De que vayamos a pedirles, de que ellos a ver si tienen tiempo de recibirnos, etc. Creo que debe de fluir la necesidad de nosotros hacia ellos. Y ellos deben ser receptores de todas estas problemáticas que se están presentando. Y entonces, ahora sí, elaborar una propuesta en base a lo que escucharon. Pero siempre es, mandan su plan de gobierno, trabaja un equipo de expertos en diversos temas y nos presentan una serie de denunciados acerca de diversos temas. No queremos que el tema del arbolado urbano sea uno más de esos temas. Ya va mes y medio de campañas. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué han dicho? No hemos oído propuestas. Eso me preocupa. No hemos oído propuestas en cuanto a la cuestión del medio ambiente, políticas públicas que se van a seguir. Entonces, bueno, nosotros, como bien dijiste, ya tenemos algún tiempo en el tema del arbolado. Y no es que seamos como radicales, sino que estamos defendiendo el interés de ellos y de nosotros. Habría que ser más radicales. Habría que ser. Entonces, nuestra preocupación es que no vuelva a pasar los hechos, digo, criminales que le han hecho al arbolado urbano en la ciudad. Ahí están en las redes sociales. Y queremos oír, más bien que escuchen nuestras propuestas. Entonces, ya tenemos mucho tiempo en el tema y creo que, pues, sí estamos empapados del tema y muy preocupados. Porque lejos de decir, bueno, yo oigo que va a haber propuestas económicas, pero no hay propuestas ambientales. El tema de seguridad sobre el que hay mucha presión, pero incluso el tema ambiental tendría que ver mucho con la convivencia en la ciudad, ¿no? A ver, hay quienes hacen, todo mundo pide, pero nada más para lo suyo, ¿no? Estoy de acuerdo con los que desarrollan vivienda, está bien. Pero ellos que están dispuestos a dar. No, ya se quejaron, ellos sí les hicieron una mesa para escucharlos hace unos días, ¿no? Entonces, bueno, apilan casas, no dejan espacios de recreación. ¿Dónde está el tema del arbolado? O sea, ¿por qué hay inseguridad? ¿Por qué hay tan mala calidad de salud en la ciudad? No van a ser suficientes hospitales, clínicas. La gente se está enfermando por el aire que respiramos, la falta de sombra. O sea, que los fraccionamientos ya están llegando al relleno sanitario. Ya, al relleno sanitario y áreas naturales protegidas, o sea, se siguen desmontando el cerro para seguir construyendo vivienda. A ver, había más arbórea, arrasan con lo que hay y luego vienen, apilan casas y ponen palmeras. Entonces, ya los vecinos o parques y jardines va a ser el encargado de arborizar. O sea, los fraccionamientos, cuando es obligación del que hace negocio, o sea... Claro. Y cuando deben dejar a la propia gente también tener su iniciativa, ¿no? Pues mira... Convocarla. Convocarla, pero ahora sí hay que preguntar al experto. Digo, si tú te enfermas del corazón, pues vas con el cardiólogo y pides tu opinión, ¿no? O sea, aquí lo mismo, lo que queremos es sumar verdaderamente, porque por ahí me dijo, es que me echaste la bronca. Nos hizo un reclamo una persona, ¿no? Tú nos estás dejando una bronca a la ciudad y al planeta. ¿Un político te dijo esto? ¿Un funcionario público? No, no hubiera sido un desarrollador. O sea, la bronca no la están dejando a los ciudadanos. Finalmente, si estas personas con cierto poder adquisitivo se enferman, ellos sí tienen para curarse y al extranjero se van. Si aquí cualquier hijo de vecino se enferma por la mala calidad de aire... Al seguro popular. Si el seguro popular va a acabar por tronar. ¿Cuánto te cuesta un efisema pulmonar? ¿Cuánto te cuesta enfermarse? ¿Tienes estudios ya, por ejemplo, de incidencia de enfermedades, de patologías por nuestra mala calidad de vida? Bueno, nosotros concretamente no lo tenemos. Hay unas otras organizaciones que ya tienen información acerca de los incrementos en los cáncer de piel, que es una de las consecuencias, problemas pulmonares y en vías respiratorias. Digo, todo esto va empatado con la falta de árboles. Y bueno, los indicadores de la violencia y de la inseguridad son también una patología resultado de un medio ambiente en el que uno de los elementos faltantes es el arbolado urbano. Porque no nada más es el servicio del oxígeno y la retención de contaminantes, etc. Es el gusto que tiene uno por llegar a su colonia y encontrarla totalmente arborizada, a que llegues, es una polvareda en una microcasa en la que acontencen... Ni adentro ni afuera puedes tener... Exacto. Y además un minisalario que no te alcanza y que se te va una gran cantidad en el transporte porque te tocó una casa bastante lejos. Claro que la inseguridad no es más que una manifestación de toda esta situación. Sí, los hijos de esas familias no tienen muchas opciones. Bueno, hoy presentó sus ejes de gobierno Héctor López Santillana. ¿No los invitaron por ahí? Escuché algo, no he estado completo todavía la información, pero se habla de más ciclovías, más uso de la bicicleta. A ver. Mira, las ciclovías, bueno, llevan promoviendolas por años, pero... En el discurso. En el discurso, pero... Y poquito en las obras. Sí, y luego van haciendo como tramos, ¿no? O sea, tú quieres circular por la ciclovía y de verdad te arriesgas el pellejo. O sea, yo lo he hecho, o sea, yo trato de hacer mis recorridos lo que puedo en bici, pero hay partes donde te tienes que bajar al carril de los coches, no están totalmente conectadas, no hay seguridad. Si pasas aquí por León 2, seguro te tumban y te quitan la bici. O sea, ¿qué garantías hay, digo, para que antes de transportes en bici? Sí. Bueno, hoy precisamente... Pero además no es algo aislado, debería ser algo integral, ¿no? Claro, tiene que ser una integral la cuestión de movilidad. Hoy, un caso muy concreto, digo, voy camino al libero municipal, el camino y barrilla tiene una ciclovía y tiene el arroyo vehicular, va un ciclista en el arroyo vehicular y digo, me pregunto, ¿por qué va el señor ahí? Bueno, simple y sencillo, del lado donde circulan los automóviles hay sombra protectora de árboles y del otro lado la ciclovía está en el rayo de sol. Digo, ahí es cuando empezamos a ver este tipo de cuestiones de que hay que valorar el arbolado urbano, es un elemento muy importante, es un organismo que es parte de este ambiente y creo que, y es trabajo de la fundación precisamente, pues hacer y valorar y que se incluya como parte de una política pública. Y mira, hay otro tema. Dentro de lo del arbolado urbano, digo, si hay dinero para llevar el camino al faro, por ejemplo, trasplantaron mezquites totalmente plagados, o sea, sabes que esos tienden a morir, ya eran ejemplares muy viejos, primera. Para eso sí hay dinero, no hay dinero para sanerlos. ¿Les costó trasplantarlos y no va a servir de nada? No, porque los árboles estaban enfermos. O sea, por años estuvimos diciendo, los árboles que van del eje metropolitano al faro están enfermos. No había… que ponían el programa de autoempleo y los mismos campesinos de por ahí. Pero sí hubo dinero… Los atendían o los trataban, pero sin asesoría… Bueno, les quitaban el muérdago, pero no es un manejo integral. Para llevar el camino al faro, para llevar agua y todos los servicios, a todos los terrenos que están por ahí, para eso sí hubo dinero, ¿verdad? Y para sanear los árboles no hay dinero. Entonces, en la ciudad hay mil árboles enfermos. Tú vas con cualquier partícula y les dice, oye, sana tu árbol, está enfermo. O sea, yo no puedo porque ni parques ni jardines, porque está en terreno privado. Entonces, nos falta mucha conciencia. Bueno, y luego parece que esta dirección del medio ambiente se anda peleando con otras. No hay una política transversal, sino que es un chipote ahí en el municipio. Si el titular es bueno o malo, se defenderá un poco más o menos. Pero si no, le pasan por encima, ¿no? O sea, obra pública no tiene un criterio ambiental de ningún tipo. Definitivamente. El desarrollo urbano. Bueno, y lo que comentaba ahorita Paulina, el trazo de esas nuevas vialidades, cuando hay arboledas, bueno, en vez de respetar la existencia de esos árboles, que bueno, ya tienen ahí más tiempo, tardaron en constituirse 20, 50, hasta 100 años. Y lo más sencillo es hacer la línea recta y trasplantar el árbol 20, 90 o 2 metros. ¿Por qué no podemos hacer las vialidades adecuadas y respetar esos árboles que ya nos están dando un servicio ambiental? Son muchísimas cosas las que hemos estado viendo. No es más caro, Ricardo, que argumenten eso. A ver, ¿qué es más caro? Hacer la vialidad y todo eso, oye, o todas las personas enfermas en los hospitales, todas las horas de trabajo que no pueden estar, cuando no pueden estar presentes porque están incapacitados. O hasta trasplantar los árboles y que luego mueran. Exacto. O sea, no hay un manejo integral porque, bueno, ¿cómo vas a trasplantar? A ver, pero déjenme preguntarles algo. ¿Y qué hacer con los candidatos? Si ellos no se acercan a ustedes, ¿ustedes van a ir a buscarlos? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a manifestar nuestras propuestas. Pues les quedan 15 días, este, Arnoldo, estamos presionando cada vez más para que se visibilice este tema del arbolado urbano en particular, pero en realidad es todo lo que es la cuestión medioambiental, los residuos, la calidad de aire, este, la falta de espacios recreativos, digo, todo. Hay que bombardearlos en redes sociales. Sí, la poca propuesta, por ejemplo, para, o sea, ellos llegan a prometer que te vamos a regalar terreno y te vamos a dar una casa. No es cierto, no es cierto, o sea, no lo hacen. Entonces, bueno, no que se, o sea, no es su, no nos están haciendo el favor con comprometerse, es su obligación. O sea, de verdad, cuando tú aplicas un trabajo, pues, ¿cómo te examinan? Imagínate. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Cuáles son las acciones de la campaña? Bueno, la campaña, no queremos que vuelva a pasar. En su primera etapa estamos bombardeando las redes sociales, invitamos a todas las personas que nos están escuchando y viendo, pues, que entren al Face y en nuestra página y en nuestro grupo. Tenemos ahí ya las láminas. Fura Fundación Rescate Arborio. Fura Fundación, así es, o en Rescate Arborio. En cualquiera de los dos están las láminas. Que nos ayuden, por favor, a compartirlas, le den me gusta y que, bueno, estemos bombardeando. Y las personas que los tengan a los candidatos a ese servicio público... Pero directamente no van a buscarlos ustedes. No, ahorita no queremos buscarlos. Ellos nos tienen que buscar. El esquema siempre ha sido eso. Vamos a buscarlos, vamos a tocarles... Ya buscamos una vez y nos fue súper mal. Exacto. ¿A quién? ¿Con quiénes fue mal? Hablamos con... Cuando va a Rautello recién, sí, hablamos con ella, le dimos todo un manual sobre las plagas. De verdad, trabajamos muchísimo en él. Y ella nos dijo, pues, yo no soy todóloga. O sea, y guardaron el manual y ve cómo nos fue. O sea, queremos sensibilizar... Y además a ella le fue mal con el tema ambiental, porque yo creo que le costó también puntos en popularidad, ¿no? Ah, bueno. O sea, que también hay sanción para los políticos que descuidan este tema. Claro. Hay más conciencia en la gente, pues, ¿no? Definitivamente, y creo que es algo que se ha construido, pues, a través de redes sociales, la participación de las personas, la inmediatez para conocer la problemática y las situaciones y el mal trabajo de los servidores públicos en este año. Ya han surgido rumores. Aprovecho para preguntarles, Ricardo y Paulina, de que en las etapas del SID nuevas, la 2 y la 3, ¿ha habido retiros de árboles también? Bueno, hasta ahorita es como un velo de misterio sobre lo que es el proyecto de la etapa 1, 3 y 4 del SID. De hecho, ya hubo una, ¿cómo se llama?, una consecuencia negativa para la cuestión ambiental. El cambio de uso de suelo de la estación que se está construyendo en Maravillas, que era un predio que ya estaba totalmente arborizado. Ellos lo habían plantado. Ellos mismos colocaron ahí los árboles. Aquí por el libramento Morelos y las torres. Exacto, la administración de Sheffield. Y ahí ya están haciendo ahorita una parte de la infraestructura de la etapa. Después hubo el rumor de que iban a retirar los árboles de una de las glorietas, recordemos precisamente es una de las imágenes, y inmediatamente la fundación fue a colocar unos árboles ahí, seis colorines, para precisamente preservar esa infraestructura en la ciudad. ¿Esto quedó en Mariano Escobedo? En Mariano Escobedo, que no nos saldaban. Donde se cayó el laurel de la India. Donde se cayó el laurel de la India. Que hubo hasta mucha gente que creyó que lo habían saboteado. No, no lo sabotearon definitivamente. ¿Tú me explicaste? Sí, ahí es, y es otra parte de las cosas que no queremos que vuelvan a pasar. El árbol lo tiró la tromba, pero también lo tiró la falta de mantenimiento, la carencia de recursos para atender de manera adecuada el arbolado urbano. Si no es nada más plantar árboles y ya, es tener presupuesto para manejo de plagas. Hoy tenemos aproximadamente el 80% del arbolado de nuestra ciudad está afectado por la plaga de muérdago en diferentes porcentajes. ¿Y no hay recurso para...? Y no hay recurso. ¿Y sería fácil combatir el muérdago? No, pero cada vez que avanza, que dejamos el tiempo, va avanzando más la gravedad del asunto. Es cierto, tiene un costo, pero los espectaculares de los señores candidatos y candidatas también cuestan. La promoción que se hace en los mismos, y hicimos, a ver, para eso sí hay recursos. Es lo que digo, finalmente queremos sumar, mira, yo te voy a decir una cosa, sí, a veces podremos ser muy críticos que de eso se trata, pero también tenemos la otra parte que sabemos hacer las cosas, que cuando hay que ir a hacer arbolizaciones y proyectos, ahí estamos. Entonces, ¿por qué esa otra parte no la ven? Entonces, sí, yo sí pido que, por favor, la gente se sume a nuestra campaña. Y que los candidatos se escuchen y ojalá los busquen pronto. Claro, así es. Entonces, les comprendría muchísimo. Muchas gracias. Sí, definitivamente. Y si no, aquí seguimos. Claro que sí. No, 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 de acuerdo. Muchísimas gracias, Paulina. No, gracias a ti. Ricardo, muchas gracias. Denme las noticias cuando ocurran. Si se da este diálogo, sería bueno también darlo a conocer. Y si no se da, también. Sí, 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 definitivamente. Antes de las elecciones lo decimos. Sí. Qué candidatos sí escucharon y qué candidatos. Andale, muy bien. Gracias. Gracias, por venir aquí en la Fundación Rescate Urbano de León, Paulina Villalobos y Ricardo Ibellez. Vamos ahora a otra entrevista. Después de la pausa está la candidata del PT, del Partido del Trabajo, a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo.